Hola mis bellas bienvenidas a otro sábado más probando productos nuevos de la semana Este video lo estoy grabando el mismo día que se sube, ustedes lo están viendo más en la tardecita así que una disculpa si no se subió a las 3 de la tarde, que es lo que tenemos programado pero es que la semana pasada me fui a Miami, así que estuve toda una semana sin grabar y cuando llegué a mi casa a ponerme las pilas a grabar, ahora sí, pero teniendo ya una familia, una bebé a veces los planes no salen como uno lo espera Lo primero que voy a estar utilizando va a ser esta cajita que me llegó de la marca de Urban Decay como saben ellos son bastante generosos, todas las semanas están enviando regalitos así que no solamente estos regalos se quedan conmigo, sino que también se los estoy sorteando por cierto, ayer realicé un video en vivo donde seleccioné a una ganadora y ahorita en estos momentos se están publicando los nombres del video que subí el viernes y el video de ayer así que corren de una vez a mi Instagram para ver si eres la afortunada entonces tenemos todos estos productos y vamos a ver qué traen adentro me encanta la presentación de sus empaques no sé si los pueden detallar bien pero tiene bastantes palmeritas así que esto dice verano por todos lados voy a empezar a maquillarme para ahora sí ya ir probando todo esto vamos a pasar de una vez con los ojos y voy a estar utilizando esta paletica y según mi inglés esto se llama biche lo que me parece curioso de esta paletica es que miren cómo es el espejo escúchala mi hija, escúchala mi hija lo que me parece curioso de esta paleta es la forma en cómo viene el espejito y las sombras no sé si para esto ustedes será como muy favorecedor porque como que agarras las sombras y la vas volteando o puedes, a ver, así agarrar las sombras aquí y entonces aquí te vas maquillando siento que es como un poquito complicadita más de lo normal porque no hacerla así como normalmente viene me imagino que si quieren salir de lo cotidiano y hacer cosas distintas está chévere porque es algo distinto que yo por ejemplo no he visto pero que sí es, no sé, como un poco complicadita de utilizar sin embargo me gusta, me gusta el espejito, está bastante amplio y te puedes hacer toda la cara fácilmente paso número uno, sellar el corrector que me apliqué en todo el párpado me voy a asegurar de no tener ninguna línea de expresión y voy a seleccionar el primer colorcito que es un color vainilla para sellarlo ok, me acabo de dar cuenta y no es un vainilla parece pero no lo es es un vainilla con un poquito de brillito así que me parece bastante interesante porque creo que esta paleta se va más por los colores que están en tendencia que son esas sombras brillositas vamos a ver qué tal queda este look ya sellé entonces todo este producto y yo creo que aquí tenemos dos colores que podemos utilizar perfectamente y son los azules, los color ladrillo o estos bronzers el problema que veo es que nada más hay un solo ¡ay! casi se me cae el único problema que veo es que hay un solo color mate y me va a servir como tono de transición y es este que está aquí así que ese es el que voy a estar aplicando no quiero utilizar otra paleta para hacer un look en los ojos si tiene muy buena pigmentación y lo mejor de todo es que se difumina bastante bastante rapidito como ven no se mancha el maquillaje muy fácil de aplicar este colorcito como nada más tengo un solo color de transición este mismo color lo que voy a hacer es darle más profundidad con una brochita plana y así yo misma formar mi degrade de colores con una sola sombra también en esta cajita vienen estos dos lapicitos así que los voy a estar probando viene uno ocre o bronzer miren esto qué hermosura de color así que para utilizarlos esto lo tengo que agregar al look sí porque sí lo voy a aplicar aquí en toda la cuenca de mi ojo miren lo lindo que esto se ve y con la brochita que utilice voy a difuminar un poco las líneas para que no se vea tan marcado me gustó bastante este lapicito porque fue muy fácil de aplicar se desliza bastante bien y creo que es 24-7 así que va a durar muchísimo tiempo y ahora sí voy a aplicar este colorcito que está aquí en la parte interna del ojo porque quiero utilizar la mayor cantidad de sombras posible ahora voy a aplicar este tono más oscurito en la parte externa del ojo y por último si me conocen saben lo arriesgada que soy y combinando colores y todo ese tipo de cosas este azul me encanta está espectacular mirenlo y este más oscurito también me gusta muchísimo así que me voy a ir uno por más de noche y va a ser este que está aquí lo voy a aplicar justamente aquí en el centro y ahora mi trabajo va a ser integrar todos esos colores y eso solamente lo van a lograr difuminando ya difuminé todo ahora lo que voy a pasar a realizar es un delineado chicas este sería el resultado de nuestros ojos aún quiero seguir probando un par de estas sombritas en la parte inferior pero voy a pasar ahora con mis cejas de verdad que me gustaron todas las sombras no tengo ninguna queja sobre ellas no son polvosas en cuanto a pigmentación el azul si pueden ver que no quedó tan tan fuerte como se ve aquí en la paletica pero creo que humedeciendo la brochita y aplicándolo van a poder llegar al color exacto que vemos aquí porque aquí si quedó bastante pero cuando lo difuminan se va como quitando el color ¿ven? entonces es algo que se tiene que trabajar poco a poco voy a pasar a realizar mis cejas para ahora utilizar un producto también nuevo que me llegó ya después que me pasé el lapicito bien rapidito utilizo uno de estos gel este nunca lo he utilizado así que vamos a ver qué tal es un marroncito bastante bastante clarito pero como pueden ver tiene color o sea que si pinta las cejas y a la vez las sella las deja en su sitio me gusta me gusta bastante el resultado de una ceja y la otra de verdad que nada mal voy a pasar a aplicarme base y hacerme este ojo y ya vuelvo para ya ir finalizando también enviaron estos bronzers igual con el aspecto así playero pero uno es mucho más clarito que el otro así que primero voy a utilizar el más clarito ok es un bronzer bastante bastante sutil la verdad yo me lo terminé aplicando del otro lado por la costumbre pero ahora lo que voy a hacer es oscurecer un poquito más con este aunque el anterior tiene como un subtono rosadito es más por la parte de atrás se puede ver la diferencia de que es como un subtono más rosita últimamente yo me estoy volviendo amante de los bronzers en vez de los contornos porque queda algo mucho más natural mucho más difuminado y ya utilicé este color también utilicé este utilicé estos dos utilicé este y utilicé este casi todos así que me faltaría probar este y ese es el que voy a estar aplicando en la parte inferior pero antes de romper su corazón por algo que voy a hacer voy a utilizar este iluminador en cremita que es de la marca The Tarte y la verdad me está gustando mucho porque al no ser de pulvitos creo que duran más tiempo lo que voy a hacer es utilizar otro de sus labiales pero que es un tono como naranjita para ponérmelo de base ay no es como un ocre así que combina con el maquillaje no sé por qué pero en cámara se ve mucho más oscuro de lo que se ve personalmente ahora sí viene lo que va a romper sus corazones y que ya este look está listo pero como saben los videos de los sábados son probando productos nuevos de la semana así que me enviaron estos rímeles de colores yo anteriormente cuando iba al liceo bachillerato yo le veía uno mucho a una chica color azul y parece que va a volver a estar en tendencia porque o sea está este doradito que me imagino que es como un amarillo así que para yo no salirme tanto de la gama de los colores que estoy utilizando me voy a ir por el azul a las chicas que esto no le parezca bien pueden hacer este look yo trato de recrear maquillajes que sean utilizables pero la idea de estos videos es probar lo nuevo y lo primero que puedo ver es que es dúo o sea es doble y este dice que es una crema y este que es un un efecto especial ok este dice efecto especial y este dice crema yo lo que veo es que uno es más azul que el otro y la verdad es que mal no se ve yo si lo utilizaría la verdad como para una salida en la noche no está nada mal algo diferente a lo que normalmente solemos ver en los maquillajes así que ahora voy a utilizar el efecto especial aquí está el resultado de los dos y en realidad siento que me gustó o sea este se ve bastante naturalito parece más bien una sombrita azulita que me apliqué en la parte inferior acaso esta si se puede ver que en las pestañitas tengo el rime por el que tengo más curiosidad es este porque si hay efecto especial yo me imagino que este va a ser mucho más doradito ay sí o sea ya entendí o sea de este lado está el dorado y de este lado está el plateado wow esto está espectacular para un look de maquillaje así tipo instagram para salir me encanta así que bueno mis bellas este ha sido el resultado final espero que les gusten estos tipos de videos donde abrimos los productos que vienen llegando que vienen saliendo al mercado nos vemos el próximo miércoles les envío un besote y chao chao chao